Misapure, Eva Ekbal La silueta de Misapure es vista en todo su esplendor con este vestido en malla de tul pintada al aerógrafo para lograr una serie de ondas de inspiración marina que el aplaudido diseñador Johnny Stracha ha rebordado con una lluvia de cristales de Swarovski que le otorgan el brillo preciso a este atrevido modelo, tan típico además de este taller caraqueño Los accesorios de Misapure son de George Wittes, Miss Costa Oriental Vivian Urdaneta Mayela Camacho es la diseñadora de este sensacional vestido en corte A, realizado en Giorget de Cera Cuyo escote Holters está adornado en los laterales con una espectacular malla de lentejuelas iridicentes que también da su toque de brillos a la cola Los accesorios de Mis Costa Oriental son obra de la orfebre Ana Alexandra Enríquez Misuárico Ligia Petit Un efecto de espiral ha logrado el diseñador Richard Febles en este vestido de crepe de seda que luce Misuárico La falda a cuatro capas de este envolvente modelo se abre en escalón con una opulencia que contrasta con la sencillez del tope el cual lleva tres líneas bordadas con cristales de roca, canutillos y lentejuelas nacaradas que culminan en el inicio de los cortes de la falda Los accesorios de Ligia son creación de el orfebre Eleazar Molina Mis cogedes Astrid Karati Inspirada en las vestimentas de fiesta de las mujeres zitanas la diseñadora Margarita Zin ha creado este modelo en chifón de seda que luce la señorita Karati De profundos escoces el vestido está adornado con eslabones de cristales de Swarovski y perlas de Murano Obra de Titina Pencín que caen desde la cadera sobre una amplia falda cortada al 10 Todo un alarde de diseño Misa Suátegui Victoria López Pando De la diseñadora Piera Ferrari Toda una institución del arte vestural caraqueño es de este magnífico vestido que luce Misa Suátegui Formada en los cánones romanos de la alta moda Ferrari dispuso como punto focal del modelo un suntuoso bordado a manera de filigrana que se incrusta con precisión a cada corte de la tela Los accesorios de George Whittles Miss Bolívar, Inette Stephen Absolutamente imponente se presenta Miss Bolívar en el escenario con este atrevido modelo creado en el taller del diseñador Hugo Espina quien utilizó crepe de seda natural para lograr una columna de suave caída cuyo corpiño holter ha sido bordado en tres segmentos con un abigarrado a la par que deslumbrante pavé de cristales de roca Miss Península de la Guajira, Daniela Monzano Inspirado en las puestas de sol en la alta Guajira el diseñador Nidal Noaijet ha creado este sensacional vestido para Daniela unos 50 metros de gazar de seda cortados en capas al sesgo y ordenados en espiral sirven de base al impactante bordado de cristales austríacos y pedrería de color que crean un hermoso efecto de degradé los accesorios de Miss Península de la Guajira son de George Wittels Miss Nueva Esparta, Sonia Lavi ataviada en este sensual modelo del diseñador Gustavo Monagas se presenta la señorita Nueva Esparta en la pasarela del Miss Venezuela es un vestido tipo columna realizado en crepes de seda natural cuyo tope, hecho con un tejido de malla y semejante a un jardín de algas marinas ha sido bordado con una mezcla de 10.000 cristales y 5.000 lentejuelas tornasol los accesorios de Miss Nueva Esparta son de George Wittels Miss Distrito Capital, Dailmar Toledo la opulencia de un crepe de seda a cuatro capas pintado al aerógrafo se hace notoria en ese regio vestido creado por José María Almeida para la señorita Toledo es una columna de escote asimétrico sobre la cual se han dispuesto sinuosas piezas de chifón de seda que le imprimen un resuelto aire etéreo los accesorios de Dalmar son de George Wittels el diseñador José María Almeida es el artífice del elegante vestido muy de alta costura que luce Miss Zulia realizado en georgette de seda natural el modelo está estructurado en capas concéntricas que forman un tulipán invertido y en la que se hace evidente el dominio de cortes tan característico de este aplaudido atelier caraquén Miseragua, Adrián Estenco sobre un georgette de seda pura el modista José María Almeida ha montado el suntuoso chantilly bordado íntegro en lentejuelas de disminentes y cristales facetados que le otorgan un brillo sin igual a esta columna de base el pano de encaje ha sido dispuesto con tal precisión que no hay ni un solo corte en la pieza adaptándolo a la base con la técnica del incrustado toda una obra de arte para la señorita Aragua Miss portuguesa Sabrina Daneri el brillo de más de 20.000 cristales facetados es el protagonista de este modelo de línea tubular que con tanta propiedad luce Miss portuguesa casi tres semanas se llevó el meticuloso trabajo de ensamblar sobre una base de telestretch las piezas que forman este impactante y lujoso modelo creado por el diseñador Hugo Espina Miss Yaracuy Miss Yaracuy Natasha Borger de marcada inspiración oriental este modelo de dos piezas fue confeccionado en crepe de seda y bordado en cristales de roca mostacillas, canotillos y lentejuelas boreales que focalizan el bustier y el corte superior de la falda dándole un toque de distinción y lujo incomparable a esta creación Miss Táchira Isis Durán el joven diseñador valenciano Justo Gómez es el creador del estupendo modelo que luce Miss Táchira es una columna y base realizada en crepe de seda pura velada con chifón naranja que ha sido bordada enteramente en placas de acetato que crean un efecto a medio camino entre el cinetismo y el action paint modernidad en un lujoso vestido lú dieser un hecho a la parte superior rendezca pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.